Oh, 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 oh Usted está pizca, hey Tumale mambo pa' que mi gata aprenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata aprenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata aprenda los motores Miénes me paren que lo que viene es pa' que le des Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le vas a llevar Duro, todos los mittenes ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicala hasta para la esquina Luce también que está la gasolina